Ironhide, repórtate inmediatamente. Cada vez que veo el monitor, mis circuitos están al rojo vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con Portugal De Portugal me faltaba Rubén Neves Ahí está, y ahí está Cristiano Ronaldo Y también me faltaba Andrés Silva Así es, ya quedamos con eso Y terminamos Portugal Vamos con Gana, con Gana también me hacían falta Muchos, me hacía falta la foto del grupo Y me hacían falta 4 jugadores Aquí ya estamos terminando de completarlo Ya terminé de completar el álbum Las 670 estampas Son 620 normales, 50 holográficas Ya tengo todas Las imágenes Es el segundo álbum que completo El de Rusia 2018 fue el primero Igual de álbum de pasta dura Ese es el segundo álbum de pasta dura que consigo Y el segundo que también completo En su colección Vamos con Uruguay Ya estamos casi cerca de terminar este video Recuerden dejar su like, compartir, suscribirse Si no has suscrito Activar la campanita de notificaciones Van a venir más videos de Transformers por cierto En las próximas semanas Vienen videos de actualizaciones, upgrades Tengo el upgrade de Shockweb pendiente Tengo el upgrade de Waspinator Así es Waspinator Ya se va a poner guapo Porque vamos a hacerle upgrade a Waspinator Y tengo revisiones de figuras De Transformers Legacy De Ironhide de Estudios Series 86 Y de Hot Rod de Estudios Series De Last Night Y termina aquí con Corea Ya Y aquí vienen los 5 códigos extras Que les estoy presentando Para que puedan ocupar en su álbum Panini Virtual Y así es Ya son 10 en total Que voy a estar regalando 5 a la mitad del video Y estos 5 hacia el final del video Así que pónganle pausa Repítanlo Regrésenle Para que puedan ocupar esos códigos En su álbum virtual Para que terminen también su colección virtual Muy muy padre La verdad Me gustó Y recuerden que tiene una actualización Y termino el álbum Con esta última estampa Italia El campeón de 1938 Así es Ya con ese termino El álbum Era la última estampa Que tenía que pegar La selección Campeona de Italia En 1938 Y ahí está Ven cada una de las selecciones Ya completas Todas Cuentan con Todas las estampas El álbum completo Al 100% Ahí está Por fin Se logró Otro Otro Mundial En el que puede completar el álbum Dentro de 4 años Esperamos poder Tener otra vez La dicha de tener Esta colección Y nos vemos pronto Soy su amigo Lersteiger Les digo Chao